Aquí en juzgado pueden ver lo que se va a empezar a ver en todos los municipios, se va a empezar a implementar previo al periodo vacacional, zonas aquí que son conocidas como módulos de información jurídica, eso ha funcionado muy bien en países como España, que es una provincia jurídica a nivel mundial, Colombia lo implementó muy bien, y desde el inicio de la administración el gobernador del estado que escribió que trabajemos de la mano como son los municipios, en el sentido de unificar una sola imagen, tiene que ser un imagen que invita al turista que le dé confianza y que sepa a dónde se acercase para pedir información sobre hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportación aérea o terrestre, lo tenemos en el parque principal, que tiene 12 o 13 años, y bueno, se ha vuelto un módulo y el proceso político más importante, el parque principal, cada modo de información va a tener hasta ahí, de reconocimiento, que realmente pocos destinos a nivel nacional lo tienen hoy en día, y en periodo vacacional ya va a estar instalado los 12 municipios. Aquí realmente es un trabajo coordinado con las organizaciones del turismo, de cultura, de trabajar de manera realmente coordinada, y que realmente todos, todos, cada uno de los municipios, o que realmente tengan una imagen bonificada, que realmente se haya aceptado esta iniciativa, que fue un compromiso que hicimos y que está en donde los locales están de desarrollo.